Y como pueden ver chicos, nuevo promo code Si tu que estas viendo este video, te suscribes Activa las notificaciones Las pones en todas Y le das like a este video Te dare Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag, gracias papu El signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video Y les empezaré a mandar Robux Hey que tal gente bonita de Youtube Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android Y el día de hoy les traigo un video bastante epico Y sin hacerla mas de cuentos Simplemente les digo chicos Roblox acaba de lanzar Nuevos promo codes Y el día de hoy se los traigo Para que ustedes los puedan canjear Ya saben chicos que pues Este tutorial es para que ustedes Canjeen el nuevo promo code Que Roblox Osea lo acaba de lanzar Osea hasta nuevecito Y pues vamos a canjear este nuevo item Y pues ya quiero tenerlo Aqui en mis accesorios En mis items Para poderlo equipar Y poder personalizar mi avatar Yo se que ustedes Tal vez son nuevos Hay muchas personas que van empezando a jugar Roblox Lo acaban de conocer Y les explico Un promo code Es un codigo El cual tu agregas en Roblox Y te da un accesorio Completamente gratis En este caso chicos Solamente por ingresar Un codigo Hacer los pasos Que les voy a decir A continuación Van a poder obtener Un accesorio gratis Aqui en Roblox Que ya saben que los accesorios Pues valen Robux Osea si tu te pones a buscar Accesorios Pues en su mayoria Estan bastante caros Si hay uno que otro gratis Pero estan bastante chafas Y los mas chidos Lo que Roblox da en promo codes Son los mas epicos Asi que pues nada chicos Acompañenme el dia de hoy A canjear este nuevo promo code Sin antes comentarles Así que no olviden Suscribirse Suscribanse 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 Al canal Para no perderse Todas las novedades Ya que en este canal Estamos trayendo Cada vez que Roblox Lanza promo codes Inicia eventos Items gratis Tutoriales De todo chicos Asi que Suscribanse Y pues no olviden Dejar su like Todos dejen su like En este video Para no perderse Nuevas cosas Y sobre todo Para apoyar el canal Asi que pues nada chicos Vamos a comenzar Ahora si con esto Y pues para canjear Este promo code Simplemente deben de seguir Los pasos a continuación En la descripción chicos Les voy a dejar un link El cual va a decir Promo code Aquí Igual en los comentarios Como pueden ver por acá Ustedes simplemente Le dan click Todos ahorita mismo Denle click chicos Y sigan los pasos Que les voy a dar a continuación Los voy a mandar A esta página Que ya saben Que esta bastante épica Y pues vamos A meternos aquí En Gaming Tech Aquí donde dice Canjear promo codes Febrero 2021 Tiene más de dos Casi dos millones de visitas O sea esta bastante épico Este artículo Ustedes se meten aquí Siguen bajando Siguen bajando Aquí les explica Que son los promo codes Etcétera Etcétera Y le dan en este botón Donde dice Lista de promo codes activos En este botón rojo Y los va a mandar A este artículo Donde solamente bajan Bajan Aquí les explica Todo sobre los promo codes Febrero 2021 Se encontrarán con que esta es una lista De los promo codes funcionando Y pues si nosotros bajamos En la lista Podemos ver De que uno está Entre paréntesis Y dice Nuevo Este lo seleccionamos Chicos Lo copiamos Y nos venimos Para acá Abajito Donde dice Para canjear este código Simplemente ingresa Aquí Le das click Donde dice Dale click aquí Le das click Y pues se va a mandar Directamente a esta página Como pueden ver Es exactamente Donde ustedes Tienen que pegar el código Canjearlo Y como pueden ver Chicos Nuevo promo code Madre mía Y pues Nada gente A ver Vamos a meternos En accesorios Estoy nervioso Aquí está chicos Nuevo accesorio Gato de ninja Ártico Ya saben Que el enlace Lo van a tener En la descripción Para que todos Corran a canjearlo Es un accesorio Bastante guapo Y sé que les encantará Así que Link en la descripción Chavos 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 Gracias por ver el video.